Maquillaje para Halloween. En el día de hoy veremos cómo esta angelical colegiala le daremos un toque terrorífico, solo con la ayuda de un lápiz y por supuesto, con el artista en efectos especiales, Julián Daza. Julián, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, vamos a crear un lápiz atravesado desde la nariz hacia el ojo. Para eso vamos a necesitar un lápiz. Listo, Julián. Yo aquí ya me adelanté, ya partí el lápiz en dos. Qué bien. Para que lo podamos atravesar, así que empezamos. Claro que sí. Para eso, tomaremos un poco de lácteos que hemos ya reservado en una tapita. Aquí vamos a fijar en la entrada del lápiz y aquí vamos a dar la salida de él. Entonces vamos con la base en polvo. Ahora entonces continuamos con la sangre coaguladita. De esta manera, finalizamos. Así es, Julián. Y de una forma muy sencilla le dimos un toque de terror a nuestro disfraz de colegiala y un accidente que pues de pronto podría llegar a ocurrir en un aula de clase. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos en un próximo tip aquí en Profesión Local. Bueno, ahí estaba nuestra querida Suad haciendo esta nota. Recuerden ustedes que bueno, hoy en nuestra...